Muy buenas chavales, soy Ray19 y madre mía, rayitos, la que se ha estado liando, bueno, la que se lió ayer por Twitter y demás El vídeo que vais a ver, lo viral que se ha hecho, y bueno, pude subir vídeo ayer y tal, pero sabía, o sea, sabía que iba a pasar esto y tal Os voy a dejar con el vídeo, ¿vale? Y ahora pasaremos a analizarlo, a hablarlo y todo eso un poquito Ya que ayer no quise subir vídeo porque sabía evidentemente, o sea, yo lo dije por las redes sociales Mucha gente me decía, no tío, no sé qué, que esto es verdad, que esto no sé qué O sea, que ahora analizaremos un poco el tema y demás, ya sabéis que, bueno, sinceramente me considero de las personas con más experiencia en Citra de la comunidad española De las que más, ¿eh? Que habrá gente que a lo mejor sabe mucho más, incluso se mete en los foros chinos y todo eso Yo la verdad que de chino pues no entiendo mucho y tampoco tengo, bueno, tengo algún contacto por esos foros, pero bueno Ahora pasaremos a analizar el tema, quiero que veáis el vídeo y analizaremos todo lo que se lió ayer en las redes sociales, un poco lo que se habló y demás Ahí como veis la calidad gráfica, pues es impresionante, o sea, es 1080p puro O sea, es muchísimo mejor que una 3DS, eso está claro O sea, es que se ve impresionante, fijaos la calidad del Ductrio de Alola, el Greninja O sea, es impresionante Ahora el vídeo sigue pues un poquito, con unos planos y demás Coge y pone unos planos, etcétera, etcétera Y bueno, el vídeo sería más o menos así en 1080p, voy a bajar un poco el volumen, ¿vale? Y bueno, vamos a comentarlo un poquito, así sigue con unos planos y demás Así que bueno, vamos a pasar a comentar el vídeo, ¿vale? Y es que bueno, ayer en las redes sociales este vídeo se hizo bastante viral, ¿vale? O sea, lo subió un canal de la comunidad inglesa que por supuesto tendréis en la descripción como siempre Y se hizo bastante viral, ¿por qué? Porque como veis el vídeo, o sea, va súper rápido, va súper fluido Entonces toda la gente dijo, oh Dios mío, se ha acabado la 3DS No sé por qué me he comprado una capturadora Dios mío, vamos a tirarnos del puente Fijaos cómo se ve, es que voy a subir Sol y Luna en Cidra Vale, esto es un vídeo de Cidra, evidentemente Es una grabación en Cidra Entonces toda la gente dijo, Dios mío, es que no sé para qué me gasto 500€ en una ADS con capturadora No sé qué, madre mía Y bueno, yo ya lo advertí por algunos canales Que no digo que sean malos canales ni nada O sea, que son todos muy majos La verdad que me trataron todos muy bien Estoy hablando incluso con un chico que sabe mucho del tema Y tuvo bastante paciencia conmigo por Twitter y tal Hero Byte creo que se llama, algo así Y nada, yo ya lo dije que me parecía bien Que podía ser real, pero que estaba acelerado evidentemente Que es que yo sabía que estaba acelerado Y todo el mundo que no, que eso es de un foro no sé qué No sé cuántos, que eso es cómo se ve de verdad Y entré al canal, todo, estuve investigando, investigando Y vi que el canal tenía las mismas especificaciones casi Y el PC es un poco mejor que el mío Pero tampoco se va muchísimo, ¿no? No tiene ni 16 GB de RAM ni nada Tiene los mismos RAM que yo Entonces, bueno, yo dije Esto no puede ser Entonces, como sabéis Yo hace una semana Ya subí un Citra HD O sea, no se ve así No se ve en 1080 El Citra que subí yo, si no me equivoco Se ve alrededor de 720, ¿vale? Como veis este Citra Pues, o sea Es que encima no es un Citra Es una modificación de la demo de Sol y Luna, ¿vale? No es un Citra que se ve así Es una modificación que le han hecho Al parche de Sol y Luna Que también pondré el código por aquí Para que, pues, la gente que sepa de todo esto y demás Pues lo intente descifrar, ¿no? Entonces, bueno Le han puesto este parche a la demo de Sol y Luna y tal Y se ve así increíble O sea, yo ya trae Como os decía Yo ya traje hace una semana Un Citra HD Pero evidentemente yo no lo acelero Y yo hablo en los vídeos Y yo os comento O sea, yo os doy realidad, ¿no? Mucha gente me lo dice Que soy real Que nunca os miento Etcétera, etcétera Y es así O sea, yo el vídeo del Citra HD Podría haber dicho Nuevo Citra Sin fallos gráficos, ¿vale? Que lo dije Citra sin fallos gráficos Pero lo primero que digo en el vídeo Va bastante más lento, chavales Podría haber subido un gameplay callado Haber puesto el vídeo a por 10 Y haberlo subido Ahí súper acelerado, ¿no? Y esas cosas son las que no me gustan Alrededor de Citra y tal Que luego la gente se lo cree Y todo eso Y yo Que no Que eso es acelerado, etcétera Entonces, bueno Ya sabéis que yo siempre os voy a traer realidad He hablado ya con Con alguna gente y demás Y bueno Supongo que no tardarán en subir este parche, ¿vale? He hablado con gente Y creo que lo intentará O sea, está el código aquí Si alguien lo quiere ver Y sabe cómo se hace Yo no tengo ni idea de cómo se hace, ¿vale? Yo no voy a ponerme el pisto aquí de No, si dais 2000 likes Mañana os voy a traer un tutorial No, porque es que O sea, esto no Y de todas formas O sea, os puedo subir un tutorial Pero es que no va a ir así O sea, no va a ir así Por mucho que digas No, es que yo voy a subir el juego de sol y luna Sí, es que no sé qué Pues bueno, chavales Esto es lo que pasó un poquito Por las redes sociales Y demás Ya sabéis Tenéis el mejor Citra, ¿vale? He probado las builds De este chaval y todo eso Seguramente Por los foros chinos A lo mejor haya una build mejor Que la última que traje yo De la más estable y tal Pero no lo creo Porque también las he probado y tal Y la que subió hace un mes Era como la mía de hace un mes Más o menos Incluso menos estable Entonces tampoco hay tanta diferencia Tampoco Porque había gente que me decía Que hay mucha diferencia Entre los foros chinos Y la web de Citra Y no es verdad O sea, no hay tanta diferencia, ¿vale? De hecho, la web de Citra Sacará en mayor parte Las builds de esos foros Y luego las modificará un poco Para hacerlas más establita Y bueno, esto es lo que Lo que se lió un poco Alrededor de este De este De este gameplay y tal Así os lo comento por encima Y también deciros Que esto también se lió, ¿vale? También se lió Porque en la descripción no lo puso O sea, yo dije a mucha gente Que esto está acelerado No sé qué Y todo el mundo Voy a subir sol y luna, sí Es que increíble No sé para qué me compro Y yo, que eso está acelerado El chico no lo puso en la descripción Entonces, pero mira la descripción No sé qué Y no lo puso ¿Y qué pasa? Que esta mañana me he despertado He ido a ver el vídeo Para comentarlo, ¿vale? Para comentarlo Que bueno, pues seguramente Lo traigamos al canal y demás Pero que va a ir bastante lento Y efectivamente Lo primero que me he encontrado En la descripción Ahí bien grande En letras grandes Era que no es real, ¿no? Además el encuentro con Ducturio a Lola Es hackeado El encuentro con Ducturio a Lola Es hackeado Evidentemente Lo puso por los comentarios Porque esto no es un encuentro real Del juego Es un encuentro que él ha barajado Además este parche También os digo Que puede ser que Que esté metido Desde la 3DS Bueno, eso ya son temas Más técnicos Que no quiero entrar Por si acaso Me equivoco Así que bueno Hasta aquí el comentario La realidad Ya sabéis Dejad un pedazo de like Chavales Compartidlo con todo el mundo Para que se bajen Un poco de las nubes ¿Vale? Que ya sabéis Que toda la realidad De Citra Y toda la actualidad La tendréis aquí Los mejores builds Y todo evidentemente Pues yo no culpo a nadie De que se lo haya creído La verdad Porque yo soy el que Me dedico a esto O sea Llevo dos meses Detrás de esto Trayendo las mejores builds Etcétera Entonces es normal Pues que yo entienda Un poquito más ¿No? No quiero ni crear polémica Ni nada La verdad que Todos en la comunidad A Poketuber Todos los que se han Hablado conmigo Y todo eso Pues me han tratado Súper bien Etcétera Etcétera Más allá de que Se puedan equivocar O no Y poquito más rayitos Así que ya lo sabéis Compartir este vídeo a muerte Porque la verdad Que el vídeo este Del ductrio de Alola Y todo eso A 1080p Se ha hecho súper viral Y bueno Suscribiros Para no perderos Nada más ¿Vale? Toda la actualidad La tendréis También cuando salga Pues esta demo parcheada ¿Vale? Seguramente la tendréis En este canal De los primeritos Y poquito más Ya sabéis Dejad un pedazo de like Compartidlo Suscribiros Para no perderos Nada más Y no me enrollo Rayitos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Mejor que una Que una 3DS Eso está claro O sea es que se ve impresionante Fijaos la calidad Del ductrio de De Alola El Greninja O sea Es impresionante Ahora el vídeo Sigue pues un poquito Con unos planos Y demás Coge y pone unos planos Etcétera Etcétera Y bueno El vídeo sería Más o menos así En 1080p Voy a bajar un poco El volumen ¿Vale? Y bueno Vamos a comentarlo Un poquito Así sigue con unos planos Y demás Así que bueno Vamos a pasar a comentar El vídeo ¿Vale? Y es que bueno Ayer en las redes sociales Este vídeo se hizo Bastante viral ¿Vale? O sea Lo subió un Un canal de la comunidad inglesa Que por supuesto Tendréis en la descripción Como siempre Y se hizo bastante viral ¿Por qué? Porque como veis el vídeo O sea Va súper rápido Va súper fluido Entonces toda la gente dijo Dios mío Se ha acabado la 3DS No sé por qué Me he comprado una capturadora Dios mío Vamos a tirarnos del puente Fijaos cómo se ve Es que voy a subir Sol y Luna en Citra ¿Vale? Esto es un Un vídeo de Citra Evidentemente Es una De esta Es una Grabación en Citra Entonces toda la gente Dios mío No es un Citra Que se vea así Es una modificación Que le han hecho Al parche de Sol y Luna Que también pondré El código por aquí Para que Pues la gente Que sepa de todo esto Y demás Pues lo intente descifrar ¿No? Entonces bueno Le han puesto este parche A la demo de Sol y Luna Y tal Y se ve así Increíble O sea Yo ya trae Como os decía Yo ya traje hace una semana Un Citra HD Pero evidentemente Yo no lo acelero Y yo hablo en los vídeos Y yo os comento O sea Yo os doy realidad ¿No? Mucha gente me lo dice Que soy real Que nunca os miento Etcétera Etcétera Y es así O sea Yo el vídeo del Citra HD Podría haber dicho Nuevo Citra Sin fallos gráficos ¿Vale? Que lo dije Citra sin fallos gráficos Pero lo primero que digo en el vídeo Va bastante más lento Chavales Podría haber subido Un gameplay callado Haber puesto el vídeo A por 10 Y haberlo subido Ahí súper acelerado ¿No? Y esas cosas Son las que no me gustan Alrededor de Citra Y tal Que luego la gente Se lo cree Y todo eso Y yo Que no Que eso se ha acelerado Etcétera Entonces Bueno Ya sabéis que yo Siempre os voy a traer realidad He hablado ya con Con alguna gente Y demás Y bueno Supongo que no No tardarán en subir Este parche ¿Vale? He hablado con Con Muy buenas chavales Soy Ray19 Y madre mía Rayitos La que se ha estado liando Bueno La que se lió ayer Por Twitter Y demás El vídeo que vais a ver Lo viral que se ha hecho Y bueno Pude subir vídeo ayer y tal Pero sabía O sea Sabía que iba a pasar esto Y tal Os voy a dejar Con el vídeo ¿Vale? Y ahora pasaremos a analizarlo Hablarlo Y todo eso un poquito Ya que ayer no quise subir vídeo Porque sabía evidentemente O sea Yo lo dije por las redes sociales Mucha gente me decía No tío No sé qué Que esto es verdad Que esto no sé qué O sea que ahora analizaremos Un poco el tema Y demás Ya sabéis que bueno Sinceramente me considero De las personas Con más experiencia En Citra De la comunidad española De las que más Que habrá gente Que a lo mejor sabe mucho más Incluso se mete en los foros chinos Y todo eso Yo la verdad que de chino Pues no entiendo mucho Y tampoco tengo Bueno Tengo algún contacto Por esos foros Pero bueno Ahora pasaremos a analizar el tema Quiero que veáis el vídeo Y analizaremos Todo lo que se lió ayer En las redes sociales Un poco lo que se habló Y demás Ahí como veis La calidad gráfica Pues es impresionante O sea Es 1080p puro O sea Es muchísimo mejor Es que no sé Para qué me gasto 500 euros En una DS Con capturadora No sé qué Madre mía Y bueno Yo ya lo advertí Por algunos canales Que no digo Que sean malos canales Ni nada O sea Que son todos muy majos La verdad que me trataron Todos muy bien Estoy hablando incluso Con un chico Que sabe mucho del tema Y tuvo bastante paciencia Conmigo por Twitter Y tal HeroBite Creo que se llama Algo así Y nada Y yo ya lo dije Que me parecía bien Que podía ser real Pero que estaba acelerado Evidentemente Que es que yo sabía Que estaba acelerado Y todo el mundo Que no Que eso es de un foro No sé qué No sé cuántos Que eso es como se ve de verdad Y entré al canal Todo Estuve investigando Investigando Y vi que el canal Tenía las Las mismas especificaciones Casi El PC Es un poco mejor Que el mío Pero tampoco Se va muchísimo No tiene ni 16 GB De RAM Ni nada Tiene los mismos RAM Que yo Entonces Bueno Yo dije Esto no puede ser Entonces Como sabéis Yo hace una semana Ya subí un Citra HD O sea No se ve así No se ve en 1080 El Citra Que subí yo Si no me equivoco Se ve alrededor De 720 ¿Vale? Como veis Este Citra Pues O sea Es que encima No es un Citra Es una modificación De la demo De Sol y Luna Gente Creo que lo intentará O sea Está el código aquí Si alguien lo quiere ver Y sabe cómo se hace Yo no tengo ni idea De cómo se hace ¿Vale? Yo no voy a ponerme El pisto aquí De No Si dais 2000 likes Mañana os voy a traer un tutorial No Porque es que O sea Esto no Y de todas formas O sea Os puedo subir un tutorial Pero es que no va a ir así O sea No va a ir así Por mucho que digas No es que yo voy a subir El juego de Sol y Luna Así Es que no sé qué Pues bueno chavales Esto es lo que pasó un poquito Por las redes sociales Y demás Ya sabéis Tenéis el mejor Citra ¿Vale? He probado las builds De este chaval Y todo eso Seguramente por los foros chinos A lo mejor haya Una build mejor Que la última que traje yo De la más estable Y tal Pero no lo creo Porque también las he probado Y tal Y La que subió hace un mes Era como la mía De hace un mes Más o menos Incluso menos estable Entonces tampoco Hay tanta diferencia Tampoco Porque Había gente que me decía Que hay mucha diferencia Entre los foros chinos Y la web de Citra Y no es verdad O sea No hay tanta diferencia ¿Vale? De hecho la web de Citra Sacará en mayor parte Las builds De esos foros Y luego las modificará un poco Para hacerlas Más establita Y bueno Esto es lo que Lo que se lió un poco Alrededor de este Y bueno Y bueno Y bueno